Te busco, te beso y te abrazo Te acerco a mi con poder A veces peleamos y dañamos Siempre nos vence el amor Quiero saber lo que tu piensas Tu identidad descubrí Pero me asusta conocerla Me dejarás y yo no entiendo Quién eres y en qué estás pensando ¿Por qué será que es esto? Es magia, tal vez Yo quiero volar junto a ti y estar No quiero gritar tu nombre en la oscuridad Yo quiero volar junto sobre el mar Tu voz me parece triste Y solo puedo entregarte esta canción Serenata